La legisladora porteña María José Lubertino defendió su iniciativa de entregar preservativos en la escuela a chicos de sexto grado para arriba. De la misma manera que se han hecho campañas en la vía pública de distribución masiva, de la misma manera que ya en muchísimos colegios, en los gabinetes psicopedagógicos, los anticonceptivos están, de la misma manera que en muchas escuelas, por voluntad de los docentes de educación sexual o de los docentes y directivos, hay preservativos, lo que nosotros estamos diciendo es que el preservativo no debe ser el objeto oscuro de la película, en todo caso tendríamos que preguntarnos por qué está habiendo iniciación sexual tan temprana, lo que sí estamos seguros es que si hay niñas embarazadas a los 12 años o si hay niños que se han iniciado a los 12, por lo menos debería estar accesibles antes de que esto suceda, el preservativo, que es el único método que previene VIH, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.